Las informaciones, más de cinco familias de la comarca Cedro Galán temen que de empeorar el clima se vean afectados por las corrientes que en cada aguacero atraviesan un cauce natural en el kilómetro 12 de la carretera Vieja a León. Geraldine Domínguez nos informa. Este video lo estamos mandando de la carretera Vieja a León, kilómetro 12 de comarca Cedro Galán. El de la alcaldía se hizo presente y solamente hizo como que andaba haciendo de peores nada y nosotros quedamos con afectación aún. Pueden observar que estamos a punto de que la corriente se nos pase a nuestros terrenos y será afectado a nuestras casas. Con cada aguacero más de cinco familias corren el riesgo de ser arrastradas por fuertes corrientes que se desbordan por este cauce natural que se encuentra a la orilla de sus humildes viviendas ubicadas en el kilómetro 12 carretera Vieja a León en Cedro Galán. Aquí ya vemos alrededor de cinco familias afectadas, cinco familias. El peligro del desborde del cauce, dos, tres casas. ¿Qué les han dicho las autoridades de la alcaldía? ¿Han acudido ustedes? Sí, el jueves antepasado pasó lo mismo, se nos inundó todo. Y hoy pues corrimos el riesgo igual, pero la vez que vinieron, dijeron ellos de que mandaron unas palas. Pero solo hicieron como que estaban caseando árboles. La tierra los lava. Incluso yo hablé con un ingeniero y le dije, esto que está haciendo, le digo, nos va a traer perjudicio después. Porque la tierra va a desbordar y va a rellenar el cauce. No se han resuelto en nada. Siempre pedimos ayuda y no nos resuelve en nada. Siempre nos dicen, ¿y en qué te ayuda Canal 10? ¿En qué te ayuda Canal 10? No, yo supongo que si está en un lugar porque la población lo puso para ver por la población y eso es lo que nosotros queremos. Respuesta de los altos mandos que están en la alcaldía y como el gobierno también. Los afectados solicitan a las autoridades edilicias una solución a esta afectación o la reubicación. Otro sector que sufrió estragos por las fuertes precipitaciones de este martes fue en el kilómetro 13 de Chiquilistagua, cerca de la gallera, donde la lluvia causó deslizamiento de tierra. El torrencial aguacero también provocó fuertes correntadas en las diferentes vías de la capital, como en el sector del mercado Israel Evites. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Yaraldín Domínguez.